Yo no sabía qué hacer, unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver, aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar, y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar, no sé por qué, pero me siento un poco temeroso, además yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta pierna tan pesada, claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir, es más, le enterramos la lanza en su postado, y sus piernas ni quebrarlas fue necesario, él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los peyes, imperadores y profetas, Jesús, Hijo mío, por cuanto te enredaste al ser igual a mí, y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando condición, y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor, y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo hombre. Bueno pues, ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada, sin duda que este hombre era un profeta más, pero, ¿qué está pasando? No puede ser, no puede ser, la piedra se está moviendo, oh no, no lo puedo creer, Jesús ha resucitado, él vive. Yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. El 있어, no lo puedo creer, oh no, no lo puedo creer, oh no, 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 no. Él resucitó... ... ... ... ... ¡Santemos! 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 ¡Al Rey! ¡Al Señor! ¡Al Señor! ¡A Jesús! ¡Nuestro Señor! ¡Santemos! ¡Gracias! ¡Santemos! ¡Sal més!